Gracias por continuar con nosotros, bueno, como anunciamos hace un momentico en escena, Juan Ovieles, una institución de este país, no solo en materia de transporte, sino en materia de conquistas sociales, actividad necesaria hoy más que nunca. Bienvenido Juan. No, gracias, la verdad que me sorprendieron, yo levantarme tan temprano. ¿Tú? ¿Pero tú no te acuestas? Es por eso, porque yo me acuesto a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana. ¿Tú te vende como un hombre de trabajo? ¿El país te identifica como un hombre de trabajo? ¿Y para trabajar hay que levantarse temprano? No, porque yo me acuesto a las 5 de la mañana. ¿Leyendo? Todo lo que hay que hacer es tuiteando, leyendo. Juan, coño, está diosando. Juan, el sistema de transporte tiene atrasos importantes en su actualización, en su modernización. Se te acusa a ti de ser el responsable de haber paralizado los avances que debieron darse en el gobierno pasado por tu confrontación con el ministro de la presidencia. Pero hoy vimos un show en las Núñez de Cáceres de avance, transformación del sistema. Pero todo se ha paralizado y se ha quedado ahí y a punto de echarse para atrás eso. ¿Cuál es la realidad del transporte? La realidad del transporte son los gobiernos que ponen a delincuentes a dirigir el transporte. No, no, yo me voy. Y esos delincuentes se reúnen con otros delincuentes que tienen 30 años con todos los gobiernos. Hipólito, imagín, intentó y compró 5.000 vehículos, más o menos, precios más o menos, bien, y con una conceptualización para que eso funcionara. Quienes lo manejaron, lo manejaron más. Renove. Renove. Plan Renove. Y las sentencias están ahí. Esto que está pasando con guaguas sobrevaluadas. Primero con montar un esquema de decir, esta, 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 esta es la guagua que va, que la vende una sola empresa, que tiene sede en Panamá triangulando para depitar. Habiendo aquí, no sé cuántos distribuidores o importadores de marcas que pueden ofrecer precios competitivos, no sé, inventan una, que no está en el ranking número 10 en el mundo, y encima de eso tienen sobre 30.000 dólares de sobrevaluación, porque había que comprar esa guagua y a ese distribuidor, a ese importador, y no había, Mario, disculpen la que mencione, o qué gente. No, no. Ahí está el guiamar, el Santo Domingo, el otro, el otro, el otro. Tu marca ya que han dado resultados en el país. ¿Tú te refieres al corredor de la Unión Cáceres? Bueno, yo lo dije al presidente. ¿A la guagua que adquirió la ONCE? No, eso no es una iniciativa privada, eso es una mafia, y eso lo sabe Macarrulla, y lo sabe, si Luis Abinader no lo sabe, pero yo sé que hay gente que lo ha hecho saber, que ni siquiera han hablado conmigo, pero uno tiene algunas fuentes. Es una mafia privada, una guagua que nosotros la tenemos cotizada en 70.000 y 80.000 dólares, es más a 80.000 y algo con gas natural, más económico, menos contaminante. Para el que tenga un ejemplo. ¿Nueva o de medio uso? No, no, nueva. Nueva. Nosotros tenemos también una alternativa, como va a traer gran reserva, supuestamente a los camioneros, camiones con gas natural. Y guagua también de transporte público, debe traerse. Usadas. Un plan piloto, parece. Un plan piloto, lo va a hacer la ONCE también, que ya lo ha hecho. Y nosotros vemos ello lo que es. Pero es una mafia, o sea, aquí no ha habido interés. Lo que tenía Montalvo también era lo mismo. Ese mismo esquema que se está montando, ese esquema, cuando Montalvo, yo le dije, usted crearon la mafia. Esa mafia, que creó una banda sicarial, le mató un cuñado a él. Pregúntale. Escúchame, que le mató un cuñado a él, cuando agarraron a los tigres, por medio milloncito de pesos que él le había apretado. Y para no pagarle, cuando lo agarraron, yo hablé con una persona, dije, están presos. No, no, tranquilo, tranquilo. No es fácil. Están condenados a 30 años. Yo le dije, algunos, otros están otra vez en el juicio, yo le dije a Montalvo ese día, ustedes no se conformaron con crear una mafia en la ONCE, de crear una banda sicarial, de matarnos 12 compañeros, y ahora ponen a las dos cabecillas principales operativas, no las políticas, bajo presión a los jueces, fuera de la justicia. Y ahí fue que él me dijo, tú y yo, no me preocupes, usted va a estar ya tal vez desde agosto del 2020. Y no volví más al palacio, y ahí fue para eso. De manera que yo no he sido retranca. A Danilo Medina y nos reunimos varias veces, y yo le dije, presidente, vamos a trabajar. Mire, te acuerdas como me sale a mí aquí en el país, de las que son de 35 pasajeros, me salen 5 millones de pesos, más o menos. Estoy hablando de una marca X, hay otra un poquito más barata. Me dice, ¿por qué es tan cara? Digo, por los impuestos que usted coloca, por la ganancia que ellos tienen, lo que ustedes no se gana. Cuando usted compra un carro, no es de usted o de usted, a usted no se le bajan un 28 o un 30%. Por ley, a ellos se lo rebajan. Bueno, yo discuto con un importador, yo digo, mira, pero ese 28% que te rebajan por ley, vamos a rebajárselo a los que transportan. Si no es 28, gánate un 5. Gánate un 5. Y gánate lo otro sobre la inversión de capital y como quiera, está ganando, está fidelizando a un comprador. Aquí los únicos que han introducido guaguas en buena calidad en el Distrito Nacional, nos llamamos nosotros, no inauguramos una ruta ahí, ustedes como ustedes estaban en la C. Sí, hicimos un recorrido incluso de los girasoles. Sí, hicimos un recorrido en la guagua, un programa hicimos en la guagua, ¿Y sabe qué hizo el Estado en la noche? Tenemos que volver a hacer eso, Juan. ¿Sabe qué hizo el Estado en la noche? Sí. Los servicios de seguridad. Que se reunieron y dijeron, eso no puede seguir. Porque en manos de estos tigres, de estos desarrapados, porque rompió el esquema. ¿Cuál es el esquema? Bueno, aquí en el Gran Santo Domingo, en tiempos normales se producen cerca de 50 millones de pesos por día. Entonces, en manos de gente, se lo lleva para su casa, para dinamizar el barrio, para lo que sea. No, eso rompe. Los empresarios le echaron el ojo ya a ese negocio. Y lo van a desplazar a ustedes. No, y lo van a desplazar. Ya hay un plan. Ya hay un plan. Aquí están los, aquí está Costa, están los franceses, está la Unión Europea, que le ha dicho el gobierno, hay todo lo cual del mundo. Pero ¿qué vamos a hacer con los tigres? Conmigo no van a hacer nada. A mí lo mejor que puede ser, ya yo tengo 66, un día más y un día menos, para mí es igualito. Señor Uriere, el... Ahora, a quien ellos van a desplazar, es a lo que ellos no le pueden dar empleo. Y yo le dije a Danilo Medina, me dijo, si yo tengo que hacerlo, no lo voy a hacer. El 27 de febrero, hay más de 4 mil personas que viven del gran problema. De la próxima meta. Y se mantuvo, se mantuvo ese corredor, está activo. Se mantiene. Danilo lo respetó. No, no lo respetó, lo que hizo fue meterle más guagua. Para ayudar. De la ONSA. Más guagua a ONSA. Más guagua a la ONSA. Usted se refiere a Antonio Marte, que es el dueño... A los dueños de ese corredor. ¿De Antonio? Antonio. ¿De Matra? A Antonio, los que estaban en el gobierno pasado y los que están en este gobierno manejándose a perto. Porque son entramados de mafia. Y Juan, páralo ahí, porque es interesante. Cuando se hizo esa supuesta licitación, ¿a ustedes le dieron participación? Eso se declaró de cierto, porque nadie calificaba. Nadie calificaba. A ustedes no fueron preparados para que ganara uno. No, para que nadie calif... Para que... Sí, sí, para que... Porque pusieron un precio de 27 pesos, de 27. Después, ese corredor no se llama Núñez de Cáceres, ese corredor lo hizo Hipólito Mejía en el año 2001, 27 de febrero. Nace en Los Ríos y muere, moría en la independencia. O sea, fue un aparataje para sacar todos los transportistas pequeños, a los cuales empresas comerciales ¿tú sabes por qué no tienen carros nuevos los compañeros? Porque son de carros. Porque hay una empresa comercial que al año 2018 le había estafado a cada uno 537 mil pesos por sobrecosto del gas propano que utilizan. Y esa, que ustedes lo conocen, porque esa es una denuncia vieja que yo le he trabajado con usted en algunos momentos, la mafia de los combustibles. ¿Qué hizo el gobierno de Danilo cuando se vio allá arriba y qué hicieron los grupos? Porque había una lucha intergrupal entre el grupo Vichini, el grupo Corripio, frente al grupo Costal, que no podían competir, porque si Costal importa, distribuir, vende, almacena, ¿cómo puede competir? Entonces, cubre todas las bases. Le bajaron de 43 pesos que era la mafia contra nosotros y contra todo el mundo, se lo bajaron y lo bajaron 16 pesos para que esos 16 pesos lo manejara el presidente Danilo Medina. ¿Qué se hizo? Yo no sé con ese dinero. Eso aparte de otras mafias, a través de esa en concreto que la tenemos documentada y sometida a la Procuraduría General de la República. Pero como que no le hicieron mucho caso a eso. No, porque aquí se le hace caso a la Procuraduría y vamos a seguir ahí porque yo le he hecho una propuesta a ellos. Mire, pero lo que ustedes se robaron a los choferes, convénceselo en carro nuevo porque por eso que llenan en tieto. Yendo a ese tema, señor Rubieres, don Ángel se refería al principio de su participación en todo el proceso del transporte y que se le ha acusado en varias ocasiones de ser una retranca al mismo. Varias cosas. El parque vehicular de la República Dominicana, un 42.7% de los vehículos es del año 2000. De los cuales, bueno, no voy a mencionar las motos, pero 542.000 vehículos son del año 2000. 54.000 guaguas son del año 2000 o hacia atrás. ¿Qué pasó con el plan del intran, de la sustitución de los 30.000 vehículos chatarras que iban a cambiarse, que se iban a reconocer, que se iban a pagar y que iban a integrar a esas personas a todo el movimiento público en vía a la ONSA? Y vemos ahora que sale un decreto de movilidad y transporte que parecería otra vez el resurgimiento de la OPRES. O sea, ¿qué se está moviendo durante todo esto? A raíz de que usted menciona los carros usados y de que sabemos que llegan a la República Dominicana entre 70 y 80.000 vehículos usados de Corea específicamente con un kilometraje por encima de los 700.000 kilómetros. Aquí también llegan vehículos norteamericanos. Los vehículos que yo compro, yo particularmente, son americanos y son usados. Pero tienen su certificación real del kilometraje. Sí. ¿Vienen alto? Y en Corea también vienen porque nosotros los hemos impresionado. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer los distribuidores? No ganar tanto dinero. No ganar tanto dinero. Y decirle a ellos que me hacen un programa, yo lo hago con ellos, con los distribuidores de carros donde se necesite carros. Y no ganarme el 28% que por ley le exoneran a los importadores, a los que son de carros usados un 2 o un 18% por ley. Hay años que son 4 mil millones de pesos que lo entregan a ellos o ellos dejan de pagar. Segundo, no le ganen tanto a un vehículo. Gánenlo por 20 y hagan como los chinos y otros, los taiwaneses, por ejemplo. Vendan mucho de calidad y al vender mucho ganan mucho. Entonces, ¿cómo usted compite con un vehículo en 5 millones más los intereses a un pasaje de 25, 30, 35 pesos? Porque la ONSA compite, la ONSA recibe 40 millones de dólares cada año para un pasaje que ronda los 200 pesos por pasajero. Usted no está recibiendo ninguna clase de subsidio. No, nosotros no recibimos ninguna clase de subsidio. No, ya ha sido coherente y se ha llegado a recibir la buena. ¿Se han ido quitando? No, no, no han ido quitando. No, nosotros no tenemos subsidio. Pero cuando tú dices nosotros te refieres a la Federación Yo hablo de Benatrano porque yo no sé lo que otros hacen. Por ejemplo, yo no sabía de ese corredor porque lo manejaron por abajo. Correctísimamente. hasta que dijeron que venía el señor senador que tenía 747 empresas para regular el transporte de Gran Tanto Domingo. Entonces yo dije bueno, cada chofer te va a pegar con un fusil y cada uno es igual. No, no importa. Son ustedes los límites que no le iba a decir Colines, tiene muchos colines todos. No, no, yo no debí decirlo pero cuando tú estás trabajando, usted y yo estamos trabajando, levantamos este programa o estamos trabajando para levantar este programa y usted de repente sale y yo me entero por la televisión aun cuando le hemos dicho no me importa que te den a ti primero, que tú harán de primero, no que te den, sino que te financien, no me importa. Y saliendo y tú sabes a decir que yo todo lo que tengo es una basura. No le dicen Juan Uriere, ahora el transporte del Gran Santo Domingo son afiliados a Fenatrano, no es Fenatrano, son afiliados a Fenatrano. Yo quiero saber dónde los franceses se van a meter a su compañero. ¿Qué pasó con la sustitución de la 30.000 chatarra y el proyecto de Belintrán? Es una mafia que tenía, eso se llama, él conoce usted también, pero ellos dos, matriz de comunicación. Cuando lanzaron eso, no se hizo nada. para que ellos ni van a hacer nada, eso es de verdad, montería, son bandidos, escúseme que hablo así, porque yo no sé a la fin. No, no, no es a mí, es al público. Ah, yo, ya hay una canción de Alí Primera que dice, yo no sé filosofar. No, eso fue una matriz de comunicación que arriba de eso le metieron, los transportistas de los sindicatos están comprando carros a 20.000 pesos para venderse del gobierno de 200.000 pesos. Cuando volvió el primer plan nacional con Pilar Moreno, yo la llamé, yo sé que estoy llamando para la réplica, la mafia está allá donde montarlo en el Palacio Nacional por esto, por esto, y le he visto los detalles. ¿Por qué? Porque cualquier ruta que ustedes elijan, cualquiera, afiliado a Fenatrano, me invitan donde a que ustedes dicen, yo les voy a demostrar que hay carros y hay guaguas, a otros hay que regalarle ruta, hay que pintar, hay que ponerle obras públicas, hay que ponerle a la policía. Pero en este punto, patrón, a mí me gustaría saber de parte suya, concretamente, es posible, es posible pensar en que este año, el año que viene, vamos a tener un plan de modernización del tránsito. ¿Usted que lidera las rutas principales de la gran capital, del gran Santo Domingo y de la capital, por ejemplo, el 27 de febrero necesita ser modernizada, ¿es posible pensar en un proceso de modernización con usted liderándolo, lo ha llamado el gobierno, ¿cuál es la perspectiva? Porque parece que todo murió con lo de la nuña de Cáceres, ahora el gobierno tiene miedo en volver a... El gobierno está de pie y... Bueno, el gobierno cuando se enteró que lo habían engañado, de que el gobierno tiene, de que esa hueva tiene sobre 30 mil, 40 mil dólares, cada una... De sobrevaluación. De sobrevaluación. Mire, mi hermano, usted se quedará en su casa... 30 mil dólares y casi el 50% del costo. Usted se quedará en su casa y usted también, escúsenme, o cualquiera, es que se metan en eso a presos, que se miren en el espejo de los que están presos, que a lo mejor lo que es eso de que están presos es la izquierda por los tobillos a lo que pretendían hacer o pretenden hacer con eso. ¿Cómo? Sí. Ustedes se montaron en la hueva que nosotros usamos. ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo la wifi? Esa hueva salieron a 2 millones de pesos pagando los impuestos. Y todavía están en la calle. Pero hasta yo me meto ahí. Y todavía están en la calle. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a comprar... En un negocio, usted que es economista, usted sabe que el capital, todo el país que lo sepa, el mayor costo operacional se va inicialmente en el capital de decisión. Entonces, cuando yo compro a 8 millones más los intereses o a 10 millones de pesos cada guagua, por ejemplo, y encima van los intereses. El costo de capital. El costo de capital. El dinero tiene un valor en el tiempo. Entonces, a 25, a 30 pesos, 35. ¿Cuándo tú lo vas a dar? No, y entonces viene el tema de la obsolescencia, la evaluación. Entonces, nosotros le preguntábamos a Danilo y Danilo me dijo, estoy de acuerdo contigo. Voy a decirle aquí, yo no tuve discusiones con Danilo, yo tuve discusiones con su entorno, salvo con Paulino Sen, que por primera vez lo voy a decir aquí, que fue el que ayudó a que bajaran los combustibles en el 18, y no estoy defendiendo a Paulino Sen desde el punto de vista de ningún otro punto. Pero si tiene que hacerlo, no es pecaminoso. Pero, no, yo me reuní con él. Porque eso es sensatez. Me reuní con él, me dijo, yo vengo como civil, yo no mi general, aquí ningún general es civil. Se reúne conmigo como civil sin que el presidente lo sepa. Lo que pasa es que el entorno del presidente, estoy hablando del pasado gobierno, fracasó, porque ellos creen que todo el mundo es igual. Yo soy el demonio, yo soy el peor, y yo me asumo como eso. Y como tal cosa, ellos tienen que entender que hay cosas que no me las pueden plantear, ni empanar, dan el muñequito. ¿Qué es lo que ellos querían? Manejar la 27, contratar los choferes, coger la tarjeta, cogerlo todo, y Danilo me pregunta, ¿y qué vamos a hacer con los choferes que sobran? Digo, presidente, ahí no sobran choferes ni nada, por una cosa sencilla, en economía. Si en la 27 se produce, en un ejemplo, 2 millones de pesos diarios, y con esos 2 millones sobreviven, viven, digamos, que 3 mil personas. Si hay un equipo moderno, pero no a ese precio, yo voy a producir 5 millones, se los doy al presidente Danilo Medina, y después a Luis Abinadel. Entonces, si yo con 2 millones, ahí se mantienen esos compañeros, son dueños de lo suyo, bueno, pongamos una tarjeta. Vamos a hacer una cooperativa con ese grupo, y comentamos el emprendedurismo. No, y pongámosles una tarjeta para que el dinero vaya al banco, y ellos cobren. Exacto. Y el banco paga a quien me fija, a quien me fija. Entendimos ese proceso cuando lo explicaron. El gobierno viene siendo como un financiador, un garante. un garante. De la operación de compra y venta de los vehículos. No, pero no se tiran a la calle a todos esos choferes y se dejan en el aire. Eso tiene sentido. Porque yo le pregunté, yo le dije a Danilo, y a Luis también. ¿Ya usted se reunió con Luis? Porque Luis, yo me he reunido con Luis como dos o tres veces. ¿Después de ser presidente? Presidente, después de ser presidente tres veces y solo una sola vez. Yo le dije, ¿y dónde usted? Usted, pero le dije, Dani, usted va a convertir el transporte a esos miles de transportistas. No, cuando hubiera, yo, estoy en este medio y yo no sé porque Dios que sabe. Mira, ¿dónde usted le va a meter al presidente? Usted va a hacerlo como la provincia de Monteplata que perdió 25 mil empleos cuando quebraron los ingenios. Es una provincia, ¿tú vienes a la Victoria? Sí. ¿Qué pantanosa? Es que ahí lo que se hace en verdad, ¿verdad? ¿Ese arroz? ¿Ese arcillo? Sí, eso arcillo. Toda la sabana del Guadatico o la sabana del Espíritu Santo. Casi toda esa zona de Gonzalo es una zona... No, no. Guerra, por ahí todo. Guerra, la Victoria. Eso comienza en Chirino. Exactamente. Y termina en los llanos, en los llanos. De allá de San Pedro, de San Pedro, de San Pedro, de San Pedro, una de las planicias más extensas de Centroamérica y sobre todo del Caribe. Bien pantanosa. Entonces, todo eso era arroz. Yo conozco eso. Lo sembraban los reyes y otros. Y lo mencionó a propósito de la victoria, de la nueva victoria y la estafa y entonces a propósito de que el que más cuarto invirtió es que no sale metido. Se jugó un palé y salió apreciado. Así es que bueno. Así es que bueno. 1.200 millones de pesos yo construyo la parte administrativa y todos los otros chivitos altos hogos a la cárcel. No. Yendo de nuevo a la pregunta inicial de Ángel. No, porque es que está vinculado con la mafia en general. Sí, sí. Oye, escúchame, escúchame, Él está demostrando que es una mafia en general que sobrepasa los partidos políticos. Exactamente. Es que para usted es importante el problema de Trump. Es una mafia empresarial. Es una mafia combinada entre empresarios porque usted no se corrompe si a usted es un empresario no lo corrompe. No, usted no se corrompe. Ahora usted tiene la residumbre de decir, me botan de la Z, me voy y me ve el bandillo que pueda caber. Así es, y me cruzan. Y se fueron. Y se fueron. Y usted resiste. Y me fui. Pero, no, no, mi hermano, yo estuve en el Congreso y usted también. Usted, pero escúchame que le abren esos términos. Pero, señor Ubiérez, el transporte de la República Dominicana. ¿Qué vamos a hacer con él? Es un caos. Yo no soy el gobierno. Ok, pero es un caos y está rivalizado. Y gran parte, no por perfección, entiende de la población que se debe a las chatarras, a las voladoras, que nunca le ponen multa tampoco porque también son mendecidos ahí. Eso es mentira. No, 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 no es mentira. Los tapones y las cosas y lo que vemos en la calle no es mentira. No, no, no. Una guagua le choca a un carro público. Los carros públicos buscan chocar a un carro privado para sacarle beneficio también. Pues, es verdad que no le ponen multa. Es mentira. Yo nunca lo he visto parado. Pero, yo le estoy diciendo a usted y podemos, usted puede solicitar a la gente. ¿Qué vamos a hacer con el caos del transporte? Mire, y el rol de ustedes en ese sentido. Lo primero es que ustedes y yo, que usamos vehículos para movernos privados, somos el 99.7% de la flota vehicular de este país. Por cada carro público hay más de mil carros privados en el Gran Santo Domingo. Aquí, en esta zona... Perdón, el parque vehicular son 4.5 millones de vehículos, de los cuales casi 2.800.000 son motores. Saquemos eso de ahí y vamos a... Pero usted me está hablando ahorita de carro. Exacto. ¿Está no me hable de motores? ¿Está no me hable de motores ahora? No, que le saquemos. Que el tapón y el desorden lo tienen los caseros privados, don Juan. Pero, aquí en esta zona y en el perímetro central, en el casco central, ¿cuántas calles nuevas se han hecho? Usted seguro que es respecto al perímetro central. Hay un problema de debilidad en las vías. ¿Cuántas calles nuevas se han hecho? Está el mismo sistema cloacal, está el sistema de candarillado, está en la misma vía. Y donde había una casa, entonces, donde habían dos carros o un carro, ahora hay 40 o 60 carros para la misma vía. Lo que pasa es que hay una matriz de comunicación. La tengo grabada del amigo que ya ha ido, Charles Hellman, me decían, no, lo que pasa es que ha habido una matriz de comunicación porque a mí para la guerra no se dio el lujo de corromperme. Hipólito, se lo agradezco en el alma, ni siquiera. Bueno, Balaguer tuvo la visión de las circunvalaciones. Estoy hablando de otra cosa. No, estoy hablando de otro tema. Yo sé, estoy hablando de otra cosa. Yo sé todo lo que tuvo Balaguer. Balaguer tuvo la visión de matar gente también. También. A él le mataron mucho también. Pero está bien, está bien. Sí, pero... No salga del transporte, don Juan. No, 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 no. Este es un representante del sector empresarial. Es un representante de la mafia que usted está denunciando. Tranquilo, que yo me creí en la Agustina también, no jodas tú. porque tú saliste de la gente. Pero yo también, yo... No saliste como así. Yo... Desde pequeño, yo he sido un... Un... la preocupación es que usted está en eso también, del caos del transporte. ¿Qué vamos a hacer con el tránsito? O sea, ¿cuál va a ser la participación de usted? ¿Qué es la pregunta inicial de Ángel en ese sentido? ¿Cuál es el rol de usted en este momento? Que el presidente salga de los ladrones que tiene esos ladrones. Ah, perfecto, entonces ya... Tú lo estás pidiendo. No va a haber solución para el transporte. No va a haber, no, pero aquí no va a haber solución ni para el transporte. Por ejemplo, usted ha hablado en un crecimiento... ¿Usted está de acuerdo con el director del Intran? Escúseme, el director del Intran tiene capacidad, igual que tiene David Collado que representa a los bichines, igual que... ¿Y a quién representa el del Intran? Igual que tiene... Es verdad, Juan, es verdad. Igual que tiene esa agricultura que es uno de los principales exportadores del país. Hay conflictos de interés. Siempre lo ha habido. O sea, déjenme de cosas. Y conoce el sector, por lo menos él conoce el sector. No, y siempre vienen del sector. Entonces, yo... Tengo muchas diferencias con él, pero no le voy a restar capacidad. Y no me vengan ustedes a mí que porque él viene... Él nunca ha sido goguero ni transportista. No, eso me dijo él, que él nunca ha sido goguero. ¿Qué voy a decirle esto? Él no tiene goguero. Yo no tengo con él ningún compromiso. Yo creo que a él le da mucha funda en donde debo de hacerla. Ahora, yo no voy a venir aquí mientras los bichines controlan todo esto en este país. Tienen a Macarrulla en el Palacio Nacional... No fue el mío que lo nombré. ...dirigiendo electricidad, transporte, manzanillo, perenales, vivienda, todo lo que no puede. Ay, ay, ay. Y en cada cosa de esas. Y voy a hablar de transporte. Porque yo quiero que me expliquen lo de San Susi. O sea, esos son los políticos. Mira, los políticos, Ángel, tú fuiste político y yo no sé hasta dónde usted. Los políticos, la mayoría... Yo soy político. Salen con cheles, salen con cheles. Salgo dos o tres. Y caen presos. Y caen presos. La gran mafia de esas mafias que están ahí. No, pero fíjese eso. Los 18 mil millones de pesos que se sometieron aquí por el robo en EGEI. Ay, sí. ¿Dónde están? No, no se hizo nada. Son los políticos. No, ni se han pensado en una propuesta que tú haces y que mantienes de que se tumbe la mafia de los combustibles exonerados. La exención en los combustibles. ¿A dónde diablo ve ese combustible? Oh, al mercado negro. O por la planta que está ahí operando en el mar. Es una locura. La estrella del mar. Sí. Le da un pacto de cuartos. en Puerto Plata hay una planta todavía. Cerrada. Que yo le enseñé al presidente, mire, 700 mil galones se recibe todos los meses apagadas. Pero le mostré 10. Pero ¿y qué hace una cementera? Exacto. Que es la única que no recibía. No porque sea presidente. Ahora, yo le decía, lo decía, era Luis Abinadel. 3 millones de galones todos los meses para que vendan cemento barato. Los que producen varillas en este país le dan 24 millones de metros cúbicos de gas natural y venden varillas baratas. No. Usted me excusa. No, no, no. Tú tienes razón. Entonces, ahora con los transportistas porque, miren, lo pueden quitar todo. Que ustedes los ricos y yo también que soy de los dueños de la vida. Usted. Yo soy representante de los ricos. Yo soy de la clase de la vida. No, no, no. Yo también. No se equivoquen. Yo soy dueño del país. Yo soy a costa, donde está misado. Este es luna valiente. Ahora, que sepan que en este país que en este país va a haber más pobreza. Porque el gobierno no tiene donde meter todos esos miles de choferes, cobradores y familiares. Y si quieren, hagan un decente. Todo fue mediático. Como vamos a hacer el programa. Todo fue mediático. Juan, gracias. No, lo que es mediático. No se hizo nada, entonces. No, no. Sí, eso fue una cosa calculada por Maca Rulla. Genio del mal. Hay que hacer otro programa. Hay que hacer otro programa. Hay que hacer otro programa, señores. Gracias a Juan Ulleres. Pero no sé yo que lo digo. Gracias a Juan Ulleres. Ahí está en la parra. Por acompañarnos. Es la parra que llama. En este programa antes de que lo cierren. Que ya con lo que yo hago a diario me lo quieren cerrar. Imagínense hoy después de esta entrevista. Juan, gracias. Me dijeron que yo no, que uno cuarto le da algo me iba a más. Y yo no lo voy a pagar porque yo hablo mucho. Ay, sí, sí, sí. Pero eso es viejo. Deben pagarlo porque eso está saneado. Esa cuenta está saneada. Coño, pues de nuevo.